Los muchachos tuvieron unos monitores de la banda sinfónica, músicos profesionales, que estuvieron trabajando con ellos varias secciones. Las trompetas de los muchachos están corriendo mucho, están corriendo mucho y no están viendo la... Después se hizo un primer ensayo en recinto cerrado, tratando de que no tocaran tan fuerte como lo hacen en el estadio, sino que como ya estábamos con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, ya empezáramos a mezclarnos de forma que la música fuera sonando y fuera sonando. Y ya hicimos un ensayo general en el estadio. Bueno, les digo, el Parque Bolívar no admite una segunda versión. O sea, estamos en concierto y lo que salió, salió. Al inicio del proyecto teníamos ciertas dudas al respecto, porque era algo histórico, algo que no habíamos realizado. Las veces que nos habíamos enfrentado, por decirlo así, compartido con los del sur, había sido de una manera diferente, tocando el uno por un lado, el otro por el otro, en los miniclásicos que se hacen en la ciudad. Soy antioqueño toda la vida, y por Antioquia he de morir. Tal vez en la gente haya un imaginario de que hubo dificultades, del pensamiento que tienen todas las personas de una rivalidad. La percusión no se va a mover de donde está. Listo, los únicos que se mueven son los vientos y los bronces que van a venir. Pero aquí las dos instrumentales asumieron el trabajo con la responsabilidad que se debe. Entonces eso facilitó mucho todo este proceso. El domingo va a salir perfecto, listo. Bueno, muy bien. En la banda no habíamos tenido, de pronto, una comunicación tan abierta con músicos profesionales. Para muchos es tal vez la primera experiencia con personas que son totalmente profesionales y dedicadas a este tema. Nosotros nos hemos desarrollado, digamos que a partir del empirismo. Entonces es un aprendizaje total, que en cada ensayo se iba, digamos que observando cosas que no solamente aplicaríamos en este concierto, sino que a futuro nos pueden servir a nosotros para tocar en la tribuna. El evento de hoy es supremamente importante para la ciudad porque es un homenaje que se hace a estos muchachos que todos los partidos de fútbol animan su equipo de forma voluntaria. Ellos mismos montan sus propios repertorios y es un homenaje para ellos. Qué privilegiado me siento de pertenecer a este universo. Aunque para muchos sea solo bulla, para mí es un orgullo inmenso. La murga es un concepto que no puedo describir con exactitud. La murga es ese combustible que revitaliza mi juventud. Aquí primó el respeto, hay que decirlo. Los muchachos de ambas instrumentales asumieron con el profesionalismo que se debía a este evento. ¡Gracias! 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 Al principio fue un poco pues, teníamos ese miedito de estar tocando de una u otra manera también con músicos profesionales como solo son los de la banda sinfónica. Fue un reto, lo asumimos como un reto y es allí donde nos pusimos en la tarea de metérsela a todos los ensayos. Madrugando, trasnochando, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos tocó a nosotros asumir para poder que hoy esto fuera un éxito. Y creo que hoy nos sentimos totalmente orgullosos de que hubiese salido de la manera en la que salió. Pues ya como llevamos varios ensayos con ellos, yo creo que hasta lazos de amizas han venido forjando. Muy bonito eso, que no solo entre los del sur y nosotros como Murga del Indigente, sino también con la banda sinfónica. Y es muy bacano porque estamos los dos lados de la balanza. Está, por decirlo así, la ñoñería de la academia y el empirismo innato de las barras y del sentir popular. Y llegar a encontrar ese equilibrio, ese punto medio entre ambos fue muy bacano y me parece un experimento muy de resaltar como tal. ¡Soy antioqueño toda la vida! ¡A de la chau, a de la chau, a de la chau, a de la chau, chau! ¡Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir! Medellín es una ciudad muy bonita y tuvimos nosotros los de la banda sinfónica, tuvimos la oportunidad de conocer a estos muchachos y nos llevamos unas sorpresas grandes porque son seres humanos grandiosos, son unos seres humanos maravillosos. Y todos, todos, entre ellos mismos también, los del sur con la Murga, seres maravillosos que todos, todos nos unimos y mirad los resultados, fueron espectaculares. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!